Me gustaría cantar este tema que se llama Llamarada Mira, 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 qué belleza Ahí está el pueblo Ahí está la Llamarada, mira Ahí está la Llamarada ¿Y sabe usted quién es la Llamarada? Usted sabe quién es Te vi pasar, comandante En los ojos de tu gente En la lágrima silente Por millones derramadas Te vi pasar, camarada Victorioso, rocinante Te vimos pasar, triunfante Convertido en Llamarada Te vimos pasar, triunfante Convertido en Llamarada Hoy hay tristeza en mi pueblo Volvió a llorar el llanero Su caballo, su sombrero Campesino y pescador Llora el lonerito nuestro Mujeres, niños y ancianos Los pueblos americanos Lloran en esta canción Los pueblos americanos Lloran en esta canción Llegaste con tu pregón Llegaste con tu pregón Y tres raíces sembrada Llegaste cual Llamarada Eres la voz de millones que nació en un por ahora Eres una llamarada Eres una llamarada Tu pueblo como el morral Ese que le diste a Dan Y hoy es carga compartida Es agua fresca y semilla De los que siembran el surco Si tú entregaste la vida Por hacer un mundo justo Si tú entregaste la vida Por hacer un mundo justo Eres Cristo redentor Eres Cristo redentor Eres poeta que canta Eres la risa que anda En el sueño por venir Eres ruido de gigante Brazalete tricolor Eres comandante Chávez Un nuevo libertador Eres comandante Chávez Un nuevo libertador 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 ¡Viva la llamarada! Nuestro legado hermoso Qué canción tan hermosa de verdad De nuestro poeta Andrés Castillo Y música de este servidor Del folclor Del pasaje Chávez está alegre Chávez está alegre Dicen por allá Cómo no va a estar alegre Qué canción tan hermosa Nos ha sorprendido José Montecano Esa canción tan hermosa Voy a ver qué hace Busca alguna técnica Digamos legal Para que mantenga Esa garganta caliente Porque vas a seguir cantando Más tarde Ahora pasamos Quería regarle mi nuevo disco Mi más reciente disco Bueno, tráelo pues Se lo hago Llegar a través de A través de un memorándum Vente, vente Tráelo para acá Con el apoyo de nuestra gobernadora Llegó la hora de los regalos Porque me dijo la gobernadora Que tenía un regalo hermoso también Ven acá a Silia pues Para que lo reciba Aquí está Silita Vení Vamos a recibir dos regalos hermosos Uno, el canto de José Cuidado ¡Eh, hermano! ¡Puede, hermano! ¡Puede, hermano! ¡Puede, hermano! La princesa de Mizaray Como le digo yo Y ese proyecto se llama Un cantor les cuenta un canto en el aula Más nada Eso es lo que yo quiero Un cantor le cuenta un canto en el aula Hemos recorrido los 25 municipios Ya llevamos 10 años Y nos parece poquito Porque ahora es que nos falta Bueno, vamos a darle Cuente con todo el apoyo Coordina con el ministro Para que hagamos realidad Este proyecto del canto Que mi canto no se pierda El proyecto de Alí Y el lema de ese proyecto se llama Niño a quien dan cariño Sentir amor por los niños Cuando la vida le crezca Así es Y eso es En amor, en amor Mira este regalo que hermoso que nos trae Oh, wow